¡Fueron los chavistas de México! 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 ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera! ¡Fuera todas sus hartas de ratas! ¡Fuera! Valeria tiene un papá joven. ¡Que en paz descanse Valeria! Un papá joven que perdió hace tres meses su empleo por estas decisiones de este grupo asesino. ¡Fuera López! ¡Fuera! Platicando con el papá de Valeria, fíjense todo lo que ocurre en un ser humano mexicano hoy con estas ratas. ¡Está endemoniado! Su mamá, de Fabián, papá de Valeria, ha dejado de recibir hemodiálisis gratuita como antes la teníamos los mexicanos. ¡Muelan los asesinos! ¡Bien! La mamá de Fabián, no solo eso, le movieron la ayuda económica por tener 66 años para ponerle 68 años. Yo creo que esperando a que muriera. ¡Fuera López! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera López! 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 De lograr que López se vaya, que seguro que lo vamos a lograr, uniéndonos todos los mexicanos, escarmentarán las ratas para saber que cuando quieren ser servidor público de un mexicano, ya no van a poder pensar que al cabo los mexicanos no dicen nada. ¡Fuera López! ¡Fuera López y su javilla! ¡Mexicanos! ¡Con orden! ¡Con disciplina! ¡Síganos los buenos! ¡Para ir al Zócalo capitalino! ¡Nadie puede pisotear el artículo 11 constitucional de libre tránsito! ¡El sexto! ¡Libre expresión! ¡El noveno! ¡Libre agrupación! ¡Y deben de estar temblando en ese palacio psiquiátrico nacional con un loco que al contar las banderas va a decir que contó 40 porque ni siquiera acabó la primaria. ¡Fuera López! ¡Listos compañeros! ¡Estamos listos!